¿Cuáles son las ganas de ganar cada semana? Pues es muy difícil o llevas mucho tiempo sin encajar y que si encima quieres ir a atacar y te descompones un poquito pues te hará muchísimo daño a la contra porque en eso son letales. El punto fue un punto creo que nos tiene que hacer crecer porque fue un campo de un rival buenísimo que propone muchísimo, que la gente aprieta mucho y por cómo se consiguió. En una primera parte en la que creo que fuimos mejores que ellos, les sorprendimos un poco y el equipo estuvo francamente bien. En la segunda, por los muchos condicionantes que hubo, nos metieron atrás y el equipo compitió, creyó, trabajó para sacar este punto. Y al final, bueno, ir a estos campos también y que con rivales con tanto potencial el equipo sepa sufrir y mantener la portería cera como ha pasado aquí, como ha pasado en Villarreal. Pues bueno, la verdad es que es un punto que nos tiene que hacer crecer en el aspecto emocional y darnos cuenta que este equipo compite contra cualquier rival y en cualquier campo. Y esta es la línea a seguir. Sí que es verdad que es un rival que está en un momento muy bueno, tiene jugadores buenos, por eso, pues si mirá a nosotros, rápidos, muy dinámicos, que intentan proponer juego. Bueno, un rival la verdad es que muy, muy complicado, que está en un momento dulce, que bueno, que como nosotros, pues busca todo, generarlo todo a través del potencial técnico de los jugadores. Y que ya te digo que encima está en un momento muy dulce y que sí que es verdad que también fuera de casa, pues lleva tres victorias con una solo en casa. O sea, que te da pie a decir que es un rival, pues muy, muy complicado, pero otro reto. Otro reto, ahí somos capaces de ser el equipo que le hace gol y el equipo que le hace perder un partido después de tantas jornadas. Bueno, a ver, en principio, pues es un filial que, ya te digo, que como que hay que generar un equipo que tiene jugadores muy rápidos y que tiene jugadores muy, muy dinámicos de medio campo para arriba. Son jugadores, pues bueno, que de muy, muy buen uno contra uno. Luego tienen un 9 muy potente como Cedric, que va muy bien al espacio. Tienen muchísimo trabajo por dentro. Los dos laterales son muy rápidos. Los centrales son muy disciplinados y contundentes, no exentos a ellos de calidad. Por lo tanto, un filial en el que a mí me gusta muchísimo la propuesta que tiene. Que considero que es un equipo que, bueno, que está muy, muy bien trabajado en ataque, pero que en defensa también son muy valientes y apretan muy arriba. Y, bueno, la verdad es que es un equipo muy bueno y, bueno, pues sí que es verdad que espero un rival muy complicado y sobre todo, sobre todo un equipo que, que si te equivocas en iniciación, en las transiciones son, son mortales, son muy buenos. Y, bueno, pues sí que 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 sí que